Empezamos pa' adelante, con un paso elegante No siendo muy sinceros, empezamos desde cero Mirando muy de frente, caminando lentamente Sin prisa, con calma, tranquilos, seguros Moviéndote suave, al frente hay un muro que no te de caminar Ni tampoco caminar, sacando conclusiones Y echando maldiciones, se jodieron esta vez Mi reloj cuenta al revés, muy rápido Este mundo gira rápido Traemos emociones que no tienen soluciones Tenemos en la mano un futuro inhumano Solo me quiero mover, pero no puedo correr La cuenta regresiva, con una nota suicida Si te digo la verdad, tú no alcanzas a llegar La mente y la razón, la complica el corazón Sacando conclusiones, y echando maldiciones Se jodieron esta vez, mi reloj cuenta al revés Muy rápido Este mundo gira rápido Todo se mueve rápido Sigue girando Sigue girando, rápido Este mundo gira rápido Todo se mueve rápido Sigue girando, rápido Mi reloj cuenta muy rápido Lento, 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 lento Lento, lento, lento Todo gira muy deprisa con un ataque de risa Me preocupa la tardanza porque el tiempo ya no alcanza Momento que soy lento porque no me asusta el cuento No les miento es muy violento pero escucho muy atento Confundido con un ruido en mi cabeza Y un sonido que se mezcla con el alma Tómalo todo con calma Sacando conclusiones y echando maldiciones Se jodieron esta vez Mi reloj cuenta al revés Muy rápido Este mundo gira rápido Todo se vuelve rápido Sigue girando rápido Rápido, 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 rápido Este mundo gira rápido Todo se vuelve rápido Sigue girando rápido Rápido, 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 rápido Y yo se vuelve lento Lento, 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 lento Lento, 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 lento Lento, 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 lento Lento, 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 lento